Por redes sociales y a través de aplicaciones de mensajería instantánea circula este video donde se asegura que desde la unidad clínica La Magdalena se les habría negado la atención médica a dos hombres presuntamente habitantes de calle que llegaron a una de las entradas de la unidad malheridos. Por medio de este video de cámara de seguridad se logra observar que hacia las 10 y 40 de la noche llega el primer hombre, este herido por arma de fuego. Sobre las 10 y 45 llegó la segunda persona de quien se afirma habría sido golpeada con un objeto contundente. Posteriormente llegaron unidades de la Policía Nacional quienes se dirigieron a urgencias y con camillas llevaron a estas personas para que fueran atendidas. Desde la parte administrativa de la unidad clínica La Magdalena se desmintió que se haya presentado un caso de negligencia en la atención médica a estas dos personas. Se señaló que la persona herida por arma de fuego en su abdomen fue intervenida quirúrgicamente. La otra persona fue atendida y dada de alta. Una vez tenemos conocimiento del caso pues se desplazan las camillas, se recogen los pacientes, uno trae unas lesiones de trauma múltiples, al parecer golpes contundentes, contusos, pero no tiene heridas de proyectil arma de fuego. El segundo paciente sí trae una herida proyectil de arma de fuego abdominal que se intervino quirúrgicamente en la clínica y esperamos pues que se recupere satisfactoriamente. Ya la Policía Nacional tiene conocimiento de los hechos desde anoche mismo y pues se espera ya las investigaciones del caso, pero sí es importante reiterarle a la comunidad y dejar claridad que nunca se negó ningún servicio. Los dos pacientes fueron rápidamente atendidos. El cronograma y según la zona de las cámaras de vigilancia, el primer paciente llega a la cera de la clínica, no da en la clínica ni da solitar servicio a las 10 y 40, el segundo llega a las 10 y 45. Hay una respuesta rápida de la Policía Nacional, quien a las 10 y 47 aparece, informa urgencia, se traen las camillas y se ingresan los dos pacientes inmediatamente a recibir atención médica. Sobre esto, el doctor Luis Fernando Castro, coordinador jurídico de la clínica Magdalena, explicó en las noticias que la demora en la atención se debió a no llegar a la puerta de urgencia, sino a una de las entradas en las que a partir de las 7 de la noche es cerrada y no se encuentra personal laborando. Lo primero, no podemos establecer si son o no habitantes de calle. Las cámaras de vigilancia de la clínica dan fe de que llega uno de ellos, llega traído en una motocicleta y ese paciente se tira al piso, pero en ningún momento ni toca ni dice nada. Por la zona de llegada a esas horas, esa es una zona 10 y 40 de la noche que viene y se tira en la calle el paciente. No hay atención. Por ahí es la entrada y salida de trabajadores y la entrada a la consulta externa y para los visitantes que vienen hacia los pacientes que se encuentran en la Torre C. y después de las 10 de la noche pues se cierra esa puerta y ahí no queda vigilante, no queda nada. El servicio de urgencias queda a la vuelta donde siempre en todos los años de existencia la clínica ha funcionado y pues nos enteramos ya cuando la policía llega y nos informa. Llámonos la atención, la falta de solidaridad de la gente que en vez de ponerse a filmar pues debería ponerse y porque esa no es la zona de atención de pacientes. Con esto desde la unidad clínica La Magdalena se busca dar claridad frente a lo ocurrido en horas de la noche de este martes en sus instalaciones.